al grupo de, perdón, al canal de YouTube, ¿vale? Bien, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de medidas eléctricas. ¿Cómo se hacían las medidas eléctricas? Pero vamos a hacerla de una forma práctica. Bien, en principio, veis todo el circuito, imagino, ¿no? En principio, es que voy a cambiarme de pantalla, ¿se ve, se sigue viendo el circuito? ¿Alguien, por favor, que lo comente? Sí, sí. Vale, bueno, perfecto. Entonces, el tema es el siguiente. Aquí tenéis un circuito básico formado por una pila de 9 voltios, ¿vale?, que está aquí abajo, una resistencia, un diodo LED, un interruptor deslizante y un medidor. Vamos a empezar hablando un poco del medidor. El medidor es capaz de medir tres magnitudes distintas a la vez, cosas que vimos en teoría. Una de ellas, por defecto, viene configurada, fijaros, en voltaje, que es el modo de funcionamiento que viene. Pero también puede medir intensidad y resistencia. ¿Cómo se puede configurar? Activando el, seleccionando el medidor y yéndonos al modo y elegimos el que queramos de los tres, amperaje, voltaje y resistencia. Fijaros que al darle resistencia cambia el modo que aparece en el medidor, ¿vale? Voy a dejarlo en principio en voltaje, ¿vale? Bien, ahora, por otra parte, tenemos aquí el circuito básico, que ya conocéis. He calculado una resistencia a 360 ohmios para que más o menos el brillo del LED sea el adecuado. Y simplemente he configurado de los tres pines que tiene, los tres terminales que tiene el interruptor deslizante, he elegido estos dos porque precisamente son los que, por defecto, son los que están abiertos. Si hubiera elegido el terminal 1 con el común, al iniciar la simulación estaría funcionando. De esta forma me veo obligado a pulsar el interruptor deslizante para que el LED se ilumine. De hecho, si lo hago, inicio la simulación, evidentemente el medidor que viene en medición de voltios me pone 0 voltios porque no hay nada conectado. El LED no se enciende porque está desconectado con el interruptor deslizante y ahora le aplico. Pulso sobre el interruptor, funciona. ¿Y por qué funciona? Bueno, funciona porque la intensidad que sale del polo positivo va por el cable rojo, que por eso lo he puesto con ese color, atraviesa el interruptor, llega al terminar largo, a la patilla larga del LED, pasa por él, patilla corta, resistencia limitadora y polo negativo de la pila. Con lo que la intensidad ha pasado por este circuito que, si os dais cuenta, es un camino único. Los electrones, todos salen, perdón, la intensidad sale del polo positivo, atraviesa en serie todos y cada uno de los elementos y al final termina en el polo negativo. Eso es algo que conocéis perfectamente. Sin embargo, vamos a hacer ahora mediciones. Para hacer mediciones, vamos a empezar haciendo mediciones de voltaje, luego de intensidad y por último de resistencia. Si recordáis la teoría, el voltaje se tiene que medir en paralelo al elemento que queremos medir la tensión. Acordaros que el voltaje era algo así como una comparativa. Espero que alguien se quiere unir. Un momentito. Admitir. Uy, se me ha escapado. Por favor, comentarle a quien haya intentado entrar, que intente de nuevo, que le voy a dar entrada. Porque aquí no lo veo ahora. Vale, entonces, como decía, para medir voltaje es medir el voltaje que hay entre dos puntos distintos. Por ejemplo, si yo mido voltaje entre ese punto, ¿vale? Y ese otro punto, fijaros que entre los dos cables del medidor, entre ese punto y ese, no hay nada. Solo hay un cable. El voltaje que me tiene que dar es cero. De hecho, lo conecto y hay cero voltios. Aunque le dé al interruptor, porque la diferencia de voltaje entre ese punto y ese no existe. Es la misma. Bien, para medir voltaje tengo que medir voltaje entre dos puntos distintos. Para ello, yo lo que puedo coger es, por ejemplo, medir el voltaje entre el polo positivo de la pila y el polo negativo de la pila. En este caso, yo sé la respuesta. Como la pila de 9 voltios, el voltaje tiene que ser de 9 voltios. Pero ya estoy midiendo entre dos puntos distintos. Inicio la simulación y me aparece 9 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, interrumpidme cuando tengáis que necesitéis alguna aclaración. Yo puedo medir voltaje también entre, por ejemplo, en extremos de la resistencia. Si yo lo hago así, conecto un terminal aquí. ¿Por qué conecto el rojo en la parte alta? Porque el rojo debe de ir a la parte más cercana al polo positivo. Y si voy a medir los extremos de la resistencia, el extremo más cercano al polo positivo es el superior. Y el negro al sitio más cercano al polo negativo. ¿Vale? Si yo conecto el medidor aquí, voy a medir el voltaje en extremos de la resistencia. Que como el voltaje total es de 9 voltios, este se va a repartir, como sabéis, entre la resistencia, el LED y en cierto modo también entre los terminales del interruptor deslizante. Lo activo, aparece 0 voltios porque está abierto el circuito por aquí. Si lo conecto, fijaros, se enciende el LED, pero además detecto la diferencia de tensión entre estos dos puntos, que hay 6,9 voltios. ¿Vale? Teóricamente, los 9 voltios se reparten entre estas, que son 6,9, recordad el valor. Voy a medir ahora la tensión en extremos del diodo LED. ¿Vale? Que si os dais cuenta, este extremo sería como, está conectado a la patilla corta y este otro medidor está conectado a la patilla larga. Lo que voy a medir es el voltaje en extremos de la resistencia, en extremos de la resistencia, aquí. Perdón, del LED. Conecto la simulación, conecto y me sale 2,7 voltios. ¿Por qué me sale negativo? Porque no he cumplido lo que he dicho antes. La parte más positiva del LED es la patilla larga, que es la que está más cercana al polo positivo. Pero da igual, mirad, quitarle el signo y son 2 voltios. 2,07 más 6,90 son casi los 9 voltios que tiene la pila. ¿Qué nos queda por verificar? Si hay alguna diferencia de tensión en los extremos del interruptor. Para ello, yo conecto siempre entre dos puntos distintos, voy a llevarme el medidor aquí, por ejemplo. Conecto, por ejemplo, este al punto más negativo, que es el terminal 2, porque es el que está más cercano al polo negativo. Y el polo positivo al terminal común, que es el de los dos, del interruptor, el que está más cercano al polo positivo. Inicio la simulación, conecto, bueno, me sale 0 voltios. Vale, es más o menos, yo sé que el interruptor es un elemento entonces ideal, no tiene ningún tipo de caída de voltaje. Y la tensión de la pila se reparte entre la resistencia y el LED. En cualquier caso, resumiendo, el voltaje se va a medir siempre entre dos puntos distintos del circuito. ¿Vale? ¿Alguna duda en principio? Nada, Manuel, todo claro de momento. Perfecto, vamos a medir intensidad. Mira, cuando vimos intensidad, vimos que para medir intensidad, toda la intensidad que pase por el circuito debe de pasar por el medidor. Si yo hago esto, por ejemplo, conecto eso ahí y esto. Aquí, la intensidad que sale del circuito, que sale del polo positivo, cuando yo cierre el interruptor, pasará por el LED y pasará por la resistencia. Pero en ningún caso va a pasar por el medidor de intensidad. Para que yo pueda medir la intensidad que pasa por el circuito, lo que tengo que hacer es abrir este circuito, abrirlo en algún sitio. Es decir, desconectarlo. Lo puedo desconectar por donde yo quiera. Puedo desconectarlo aquí. Puedo desconectarlo aquí, aquí o aquí. Me va a dar igual. Porque donde yo desconecte, conectaré el amperímetro para que toda la intensidad que pasa por el circuito, pase por aquí. Vamos a quitar, por ejemplo, el cable verde. Mirad. Si yo quito el cable verde, yo tengo que volver a unir este punto con este. Porque si no, el circuito nunca va a funcionar aunque yo cierre el interruptor. ¿Cómo lo voy a cerrar? Pues en vez de con un cable, voy a conectar este punto con el polo positivo del amperímetro y este punto con el negativo. De forma que el circuito, toda la intensidad, pasará por el amperímetro. Ahora lo veréis. Este punto sería el más, digamos, positivo. Lo conecto aquí. Un aspecto bonito. Bueno. Y el negativo lo voy a conectar aquí. Vale. Ahora fijaros. Teóricamente, cuando yo inicie la simulación, la intensidad saldrá del positivo. Cuando yo cierre el interruptor, pasará por él. Pasará por el LED. Y ahora fijaros. Pasará por el amperímetro, que medirá la intensidad. Pasará por la resistencia y llegará de nuevo a la pila. Con lo que el circuito estará perfectamente cerrado. Solo habrá un único camino. Todos están en serie. ¿Vale? Y me dará la intensidad que pasa por este circuito. Vamos a verlo. Inicio la simulación. Ahora, no marca nada. Activo el interruptor. Se enciende el LED porque toda la intensidad pasa por él. Atraviesa el medidor y me dice la intensidad que hay. 19,2. ¿Vale? Y me está dando la corriente que pasa por el circuito en estos momentos. Y que es la responsable de que el LED se encienda. Ahora bien. Imaginaros que, como en la práctica, os pedí. Quiero que cambie la resistencia para que la intensidad sea, por ejemplo, de 25 miliamperios. O, por ejemplo, que sea distinta. Que me acerque a 25. Si pasan 19,2 y yo quiero 25, tiene que pasar más corriente. ¿Qué tendré que hacerle a la resistencia? ¿Aumentar el valor o bajarlo? Os pregunto. Pues, más resistencia, más barrio, menos resistencia. Menos. Bajarlo. Yo bajo la resistencia, evidentemente, se opondrá menos y pasará más, lógicamente. Entonces, yo me voy a ir a mi resistencia. Veo que tengo ese 360 ohmio seleccionado. Voy a bajarlo, por ejemplo, a 300. He bajado la resistencia y me aumenta la intensidad. ¿No lo suficiente? Bueno, pues, lo bajo aún más. Me voy a ir, por ejemplo, a 260. Voy ajustando. Me he pasado. Pues, me voy a 270. Y así, por un proceso iterativo, pues, puedo llegar, por ejemplo, a un valor en el que casi tenga el valor que yo quería. Exactamente, con 274 ohmios en la resistencia, consigo 25 miliamperios en el paso por el led. ¿De acuerdo? Y con esto estoy midiendo intensidad. El amperímetro se conecta en serie con el circuito. Espero que esta parte, que ha sido quizá la más controvertida durante la primera práctica vuestra, haya quedado suficientemente clara. Bien, solo nos queda una medición por hacer con el medidor, que es la medición de resistencia. ¿Qué característica importante tenía la medición de resistencia, acordáis? ¿Alguno de vosotros que lo indique? ¿La medición de resistencia tenía una peculiaridad respecto a la de intensidad y voltaje? ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda? Yo, que tiene que estar desconectado el circuito. Efectivamente, es la única medición en la cual el elemento del cual queremos medir su resistencia tiene que estar desconectado del circuito. Muy bien. Bueno, pues entonces, antes de iniciar la simulación, yo desconecto los cables del medidor. Selecciono el elemento del cual quiero conocer su resistencia. Por ejemplo, esta resistencia, voy a ponerla horizontal. Fijaros, sé que tiene 274 ohmios. Vale. Al desconectarla, configuro el medidor en modo resistencia y ahora conecto cada extremo del medidor con el extremo del elemento del cual quiero conocer su resistencia. Ahora, inicio simulación. Evidentemente, esto no hará nada, pero me fijo aquí. Estoy midiendo directamente la resistencia de esta resistencia, que es 274 ohmios, cosa que yo ya sabía. ¿De acuerdo? Vale. Y esto es un poco los misterios de la medición de magnitudes eléctricas. Por cierto, existe una cuarta magnitud eléctrica que yo podría medir, pero no de forma directa con el amperímetro, sino de forma indirecta. Me explico. Yo puedo medir la potencia. Para medir la potencia, yo no puedo, no tengo un medidor de potencia, pero sí tengo una fórmula matemática que me relaciona la potencia con dos magnitudes que sí puedo medir. Bueno, ¿os acordáis cuál era la potencia? ¿A qué...? Voltaje, intensidad, ¿verdad? Se calculaba con eso. Efectivamente, pues si yo mido la intensidad y mido el voltaje, puedo medir, puedo calcular la potencia. De hecho, voy a hacerlo ahora. Mirad, voy a conectar el medidor de intensidad, igual que hice antes, para que toda la intensidad pase por él. Fijaros, amperímetro, y está puesto en serie con él. Ahora, quiero medir el voltaje total del circuito. Bueno, pues cojo otro medidor, igual. Está en configuración voltaje. Voy a conectarlo con la pila para saber su tensión. ¿Vale? Y con esto voy a tener el voltaje total, que es el de la pila, y la intensidad total del circuito, será el que sea. Cuando yo lo pongo en funcionamiento y le doy el interruptor, fijaros, me sale 8,96 voltios, 8,96, y me sale la intensidad, que son 25 miliamperios, que son 0,025. Si yo multiplico este voltaje por esa intensidad, me sale una cifra que son 0,224, que sería la potencia eléctrica de este circuito. 0,224, ¿qué? ¿Qué sería? ¿En qué unidades me estaría dando? Vatios. Vatios. Efectivamente, y sería una medida que no me la da el sistema, el Tinkercad, con los medidores que disponemos de forma directa, pero sí me lo da de forma indirecta, conociendo la intensidad y el voltaje. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el resumen de las magnitudes eléctricas, incluyendo también la de potencia. Todo esto lo hemos visto en clase, lo que pasa es que nos faltaba quizá el detalle de relacionarlo con la práctica en este sentido. Vamos a ver magnitudes eléctricas aplicadas a otro elemento que es bastante importante. Esto ya es nuevo, chicos. Sería, me voy a ir a medición, perdón, a otro montaje que tengo preparado, al Tinkercad potenciómetro. ¿Os acordáis que vimos en ese momento que existía un elemento que se llamaba resistencia variable, que es potenciómetro? Existe un elemento en Tinkercad que sería este, que es el potenciómetro, lo veis ahí, en el cual es una resistencia variable que yo puedo configurar al valor máximo que yo quiera. En este caso, lo tengo configurado a una resistencia máxima de 10 kilohmios, aunque por defecto trae 250. Lo he cambiado. Al ponerle 10 kilohmios significa que la resistencia máxima de este aparato, que es como un control de volumen de un equipo de música, valdría 10.000 ohmios. Bien, ¿qué hago yo? Mirad, tiene tres terminales. El terminal 2, el weeper y el 1. El weeper es el variable. Cuando yo muevo este dial, para cambiar, si fuera un equipo de música, el volumen, yo estoy variando la resistencia que hay entre este terminal, el weeper, y uno de los dos. Pero entre el terminal 1 y el terminal 2, tengo toda la resistencia de esta resistencia variable, es decir, tendría 10.000 ohmios. Vamos a verificarlo. Para medir la resistencia total, que es la que hay entre el terminal 1 y el terminal 2, yo conecto estos dos terminales aquí. Fijaros que para medir resistencia no necesito conectarla a una pila. Configuro el medidor como medidor de resistencia y simulo y me va a dar exactamente la resistencia que yo sabía. 10 kilohmios. Sin embargo, si yo cojo ahora y me llevo este cable desde, perdón, este desde ahí hasta aquí, lo que voy a medir con este medidor de resistencia es la resistencia que hay entre este terminal, que es fijo, y este que está unido a este selector rotatorio. De forma que cuando el selector, fijaros, está aquí, está más cerca de este terminal. La resistencia que hay entre este terminal y este es prácticamente cero. De forma que la que hay entre este y este sería todo lo demás. De hecho, voy a colocar otro medidor de resistencia para medirlo de forma continua. Voy a configurarlo como medidor de resistencia y voy a colocar esto, por ejemplo, aquí. Voy a medir, si con este medidor mido desde el viper hasta el terminal 2, con este voy a medir desde el viper hasta el terminal 1. Bien, vamos a ver qué sucede. Fijaros dónde está la posición del vial, ¿vale? Inicio la simulación y me sale aquí cero ohmios y aquí diez mil ohmios. Cero ohmios donde está ahora mismo el terminal a tope hacia izquierda y diez mil ohmios en el otro lado. Acordaros que el viper está unido al selector giratorio, mientras que el terminal 2 está quieto, está ahí, y el 1 está quieto, está en este lado. Bien, voy a hacer girar el selector giratorio y fijaros lo que va pasando. Lo voy a hacer girar un poco, por ejemplo, a ese valor. Este que valía cero ha aumentado a 1,8 y este que valía diez ha bajado a 8,2. Habrá un momento en que los dos valdrán iguales, que es cuando el viper, el selector, esté justo a las seis. ¿Vale? Ahí la resistencia de este lado es igual a la de esta. Y si sigo girando las derechas, fijaros que va disminuyendo el derecho y aumentando el izquierdo, hasta que llego a tope, en el que entre el viper y la parte derecha tengo cero, y entre el viper y la parte izquierda tengo toda la resistencia del potenciómetro. Bien, con esto estoy midiendo, he entendido cómo funciona el potenciómetro. Por defecto, si yo detengo la simulación y le inicio de nuevo, bueno, se me queda ahí, ¿vale? Voy a utilizar esta resistencia variable para hacer una modulación de intensidad de brillo del LED. Claro, porque si le ponemos una resistencia de 300 ohmios, se va a encender. Pero antes hemos visto que para cambiar la resistencia tendríamos que cambiar numéricamente el valor de la resistencia R limitadora. Aquí ahora tenemos un elemento que podemos hacerlo variar girándolo. Vamos a visualizarlo entonces. Vamos a quitar esto, ¿vale? Y no este medidor, por ejemplo. Y voy a conectar este potenciómetro, por ejemplo, entre el viper y este lado de aquí, de forma que tendré toda la resistencia. Conectaré este con el negativo y este con el terminal que me queda del LED. De forma que la intensidad, como siempre, sale del positivo, atravesará el LED, pasará por el potenciómetro, que tiene ahora una resistencia variable que yo puedo seleccionar, y terminará en el polo negativo. Pero con el medidor, yo quiero ver la intensidad, para ver cómo va variando. Como es medidor de intensidad, yo lo que tendré que hacer es quitar uno de los cables. Quito ese, por ejemplo. Y ahora, en su lugar, conecto el medidor de intensidad. De forma que fijaros qué es lo que va a hacer la intensidad. Saldrá del positivo, atravesará el LED, pasará por el potenciómetro, atravesará el amperímetro y retornará al polo negativo, con lo que solo existe un único camino para la intensidad. En principio, si lo he conectado entre este terminal y ese, aquí estará toda la resistencia del potenciómetro, es decir, 10.000 ohmios. Mientras que, si lo voy haciendo, girando para acá, irá disminuyendo. Vamos a ver qué sucede. Fijaros, está funcionando ahora mismo. El brillo del LED es tremendamente pequeño. ¿Por qué? Porque entre el LED y la pila hay tanta resistencia, que son 10.000 ohmios, que pasa una corriente muy pequeñita. De hecho, fijaros que son 719 microamperios. Esto equivale a 719 por 10 elevado a menos 6. Estaríamos hablando de 0,000719 amperios. Tan poca intensidad que el LED apenas ilumina. Lo que voy a hacer ahora es ir disminuyendo la resistencia. Al ir disminuyéndola, fijaros lo que va pasando con la intensidad, va aumentando lentamente. Y el brillo del LED va aumentando. Llegará un momento en que tendré, por ejemplo, la intensidad ideal para el LED, que serán unos 20. Fijaros en el brillo del LED. Cuando llego a 20 miliamperios, me he pasado. Es complicado. Bueno, me quedo ahí. 17 miliamperios. Con 17 miliamperios, que es casi 20, el LED brilla bien. Pero ya tengo poco recorrido por aquí. En el momento que me pase un poquito, será tan poca la resistencia que pasará tanta intensidad que el LED se quemará. De hecho, fijaros que ahora, si lo muevo solo un poco más, 33 miliamperios, me avisa el sistema. Y si bajo un pelín, 859 miliamperios. El LED me está avisando que está quemado. De hecho, si me coloco sobre él, me está diciendo que está pasando 859 miliamperios. Mientras que el máximo absoluto ideal sería unos 20 miliamperios. ¿Vale? Fijaros, en cualquier caso, que con el potenciómetro aquí se ve claramente cómo voy haciendo variar la intensidad, variando la resistencia. Y de paso, cómo puedo ocasionar que un LED vaya cambiando el brillo. Bueno, espero que con esta pequeña explicación entendáis bien cómo funciona un potenciómetro y cuál sería una de sus aplicaciones que sería, por ejemplo, el control de brillo de un LED. ¿Preguntas? ¿En principio? Nada, todo correcto. Vale. Pues, si no hay más dudas, vamos a ver, vamos a pasar al tercer y último elemento que quería enseñaros hoy, que era el relé. El relé lo hemos visto en teoría, ¿vale? Para ello voy a cargar la tercera práctica que tengo preparada, que es la 03, el relé, para modificar. Y me gustaría que, bueno, aquí tengo cargado varios elementos conocidos, pero uno de ellos es nuevo, sería el relé. Bien, este relé me gustaría relacionarlo con este símbolo eléctrico que fue el que vimos nosotros. ¿Lo recordáis? Analizando un poco el símbolo eléctrico, aquí teníamos una bobina, un electro-humán, perdón, que tiene dos terminales, que lo he nombrado como el 1 y como el 16. Luego veréis por qué. El nombre da igual, pero en este caso es importante para el tema de Tinkerbell. Este electro-humán, cuando no pasa corriente por él, no funciona, evidentemente, y no hace nada, pero cuando pasa corriente funciona como un imán eléctrico. Aquí tengo el símbolo de un conmutador. Me gustaría que os fijárais solamente en la parte azul, no en la línea roja. Este conmutador está uniendo el terminal 4 con el 6, pero está desconectado el 4 del 8. ¿Qué pasa cuando yo... Yo no veo dónde estás señalando. Es decir, veo una placa. No estás viendo el... Ah, vale, entiendo. Gracias. Tengo que... Entonces... Voy a mostrar la pantalla. Vamos a ver... Aquí. Dejo de mostrar la pantalla, muestro la pantalla, una ventana, y ahora sí. Comparte. ¿Veis ahora un circuito dibujado a mano? Sí, 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 ahora sí. Vale, disculpad. Vuelvo a repetirlo. Mirad, este símbolo lo conocéis. Es el de un relé. Aquí tenéis el electroimán, que es una bobina, que tiene dos terminales, el 1 y el 16, cuando no pasa intensidad, no hace nada. Cuando pasa corriente eléctrica, funciona como un imán, atrayendo a elementos metálicos que tengan hierro. Aquí tenéis el esquema de un conmutador. El conmutador, acordaros que era un interruptor de tres terminales, donde ahora mismo tengo el terminal 4, que es articulado, y yo puedo hacer que esta parte azul esté donde está ahora, en el terminal 6, o llevármelo a este lado, donde está ahora mismo la línea roja, que sería unirlo con el 8. Si el conmutador está uniendo el 4 con el 6, el 4 y el 6 están cerrados, pero el 4 y el 8 están abiertos. Si yo me llevo esta línea, este contacto, me lo llevo a esta posición roja, el 4 estaría unido y cerrado, por lo tanto, con el 8, pero estaría separado y abierto del 6. Hasta ahí no hay ningún problema. Esta línea, este contacto móvil de este conmutador, tiene un muelle que no está representado, que tira de él hacia la derecha. Es un muelle muy flojito, lo suficientemente, con la fuerza suficiente como para que esta parte móvil esté donde estáis viendo, uniendo el terminal 4 con el terminal 6. ¿Qué sucede si yo hago pasar corriente por el electroimán y se convierte en un imán eléctrico? Pues que atraería a los elementos metálicos y este contacto lo es, con lo que si pasa corriente por el electroimán, el contacto 4-6 pasaría a la posición de 4 a 8 y el muelle se quedaría estirado. Repito que el muelle no está representado. Si corto la corriente del que pasa por el electroimán, deja de atraer metales y la fuerza que actuaría sobre el contacto sería el muelle, con lo que volvería a la posición azul. Pero es que además, este relé es un relé de doble contacto. Tiene dos conmutadores, el conmutador 4-8-6 y el 13-9-11. Aunque repito que los números no son importantes, pero hay que llamarlos de alguna forma. El conmutador, la parte móvil del primer conmutador y del segundo están unidos por un elemento de unión mecánico, pero no eléctrico. De forma que si el electroimán atrae a este contacto móvil y lo lleva hasta la parte roja, también está atrayendo a la parte móvil del segundo contacto y se lo llevaría también a la parte roja. Es decir, cuando funciona el electroimán, los dos conmutadores estarían en la posición roja. Cuando no funciona, los dos conmutadores están en la posición azul. Hasta ahí queda claro, ¿no? Otro detalle. El relé es todo. Es todo. Y le voy a poner un nombre. El nombre completo sería el K1. Pero se llamaría K1 tanto el electroimán como el primer contacto como el segundo contacto. ¿Dónde está la diferencia? En la identificación de terminales. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver estos mismos elementos. En el relé de Tinkercad. Vamos a ver. Muestro pantalla. Dejo de mostrar. Muestro pantalla. Una ventana. Que sería este. ¿Ves ahora el, espero, el Tinkercad? Yo sí lo veo. Sí, sí, sí lo veo. Un elemento amarillo, ¿no? Vale. Bueno, pues este sería un relé. El relé, uno de los dos tipos de relés que trae Tinkercad. Es el más sencillo. Me gustaría que viéramos un poco los dos elementos de este dispositivo. Uno es el esquema eléctrico que viene en color negro. Y luego los contactos que son estos pequeños circulitos amarillos que cuando te pones encima de ellos te lo identifican. Bien. Este símbolo sería el equivalente en mi dibujo manuscrito a el electroimán. El electroimán tendría dos terminales que son el primero de arriba a la derecha y el primero de abajo a la izquierda. Quiere decir que este contacto es S, el terminal 1, y este contacto es S, el terminal 16, que coincide con los contactos 1 y 16 de mi dibujo manuscrito. Bueno, aparte, vamos a fijarnos, por ejemplo, en este conmutador. Ahí tenéis el conmutador, que la parte común es esa que estoy marcando. Ahora mismo, por defecto, estaría unido con ese terminal y cuando el electroimán funcionara, esta varilla pasaría a este otro lado. Quiere decir que el común es este, que equivale a este contacto, que es el segundo empezando por arriba. Primero, segundo, terminal 4. Al que está unido, por defecto, es el tercero, 1, 2, 3, terminal 6. Y al que no está unido, pero se uniría cuando el electroimán funcionara, sería este, que es el último de arriba a la derecha, terminal 8. Concibe exactamente con los que yo he dado en el dibujo manuscrito. Aquí abajo tenéis el otro conmutador. Tiene ese punto de pivotaje, está unido ahora mismo con este otro y está separado de este. Pero cuando funcione el electroimán, pasará el conmutador desde aquí hasta aquí. Y, como siempre, la parte común del contacto de abajo es este, que es el segundo contacto de la parte inferior, que sería el terminal 13. Al que estaría unido sería el tercero, que es el 11. Y al que se unirá cuando funcione el extrimán, sería el último, el último de abajo a la izquierda, que es el 9. ¿De acuerdo? Eso es un poco la relación. Me diréis, bueno, este esquema exactamente no es igual que el otro. No, pero si os dais cuenta, el sentido es igual. Contacto móvil con la parte articulada unido por defecto a un contacto y que se unirá al otro. La línea roja que yo he dibujado en el dibujo anterior sería este de aquí, en uno, y este de aquí, en otro. Vamos a hacerlo funcionar, si os parece. Para hacerlo funcionar, yo voy a hacer funcionar la bobina. Para ello tengo que tener una fuente de alimentación, en este caso una pila de 9 voltios, y un elemento de accionamiento, que va a ser el pulsador. Cuando yo pulse, quiero que pase intensidad por aquí. Y cuando no pulse, pues dejará de pasar intensidad y veremos cómo se mueven esos contactos en el símbolo eléctrico. Bueno, deciros que aquí, en este pulsador, es normalmente abierto, tiene terminal 1A, 2A, 1B, 2B. Yo puedo unir los dos terminales que están en el mismo lado. Es decir, entre este y este, internamente hay un contacto que está abierto que cuando lo pulso se cierra. Y entre este y ese también están separados, pero cuando yo lo pulso se cierra. Voy a utilizar entonces este y este, por ejemplo. Voy a hacer un circuito cerrado en el cual la intensidad pase solo por un solo camino. Voy a unir este con el polo positivo, con la parte baja de la bobina. Ese terminal con el pulsador y el otro pulsador con el negativo. Fijaros lo que va a suceder. Mientras yo no pulse, el circuito va a estar interrumpido por aquí. Pero cuando yo pulse, pasará la intensidad, cerrará el circuito y hará que este elemento, que es el que está unido entre el terminal 16 y el terminal 1, que es el electromagno, funcionará. Y podremos ver lo que sucede aquí. Voy a ampliarlo de hecho un poquito para que lo veamos. Voy a hacerlo funcionar. Inicio la simulación. No pasa nada, pero ahora quiero que focalicéis vuestra atención aquí, cuando yo pulse. Fijaros, voy a pulsar. Pulso y ha cambiado en los conmutadores. Cambian los dos, porque los dos están unidos, digamos, magnéticamente con la bobina. Si suelto, vuelve a su posición de reposo, porque son accionados por un muelle. Pulso el pulsador, se mueven los contactos, suelto y dejan de moverse. ¿Veis? He conseguido, entonces, el control de un relé mediante un pulsador. Pulso y funciona, suelto y deja de funcionar. ¿Qué puedo hacer yo con este circuito? Bueno, pues yo podría hacer, por ejemplo, voy a cambiar la visión al dibujo manuscrito. ¿Vale? Y me voy, por ejemplo, a una ventana que sea el del dibujo aquí, ¿vale? El dibujo manuscrito. Ese dibujo, voy a cambiarlo por... Este, donde voy a ampliar la parte central. Y me lo llevo aquí. Vale. ¿Se ve el circuito hecho a mano? Sí, sí. Vale. Mirad, aquí he dibujado un circuito en base a un relé. Que además tenemos... Mirad, aquí tengo el polo negativo de la pila, de forma simbólica. El polo positivo de la pila, a 9 voltios, de forma simbólica. Aquí tengo el contacto K1 de mi relé. Que si os dais cuenta, voy a intentar... Bueno. El contacto K1 y está conectado el terminal 16 con el polo negativo y el terminal 1 está unido a un pulsador normalmente abierto, que es el que antes he puesto en el TinkerCast. Y el pulsador está unido al polo positivo. Esto sería el circuito de activación del electroimán. Cuando yo no pulso, no se alimenta y no pasa nada, pero cuando yo pulso el pulsador, cierro el circuito, se alimenta el electroimán y cierra sus contactos. ¿Vale? Cuando suelto, se desconecta el electroimán y los contactos vuelven a su posición de reposo. Fijaros, de este contacto que hay aquí, voy a ver si lo relaciono con esto. Ahí. Aquí veis todo. Yo tengo el contacto 1 y 16, que son 1 y 16, y de aquí he cogido, de todos los contactos que dispongo aquí, he cogido el terminal 8 y 4. El 8 y el 4, si os fijáis, cuando no funciona el electroimán están abiertos. Y aquí lo he dibujado de forma separada, abierta. Pero cuando funciona el electroimán, el contacto 8 y 4, que está abierto, se cierra porque es atraída la parte móvil del conmutador por el electroimán. Con lo que cuando K1, el electroimán funciona, K1, que es el contacto que yo he elegido de todos estos, se cierra. Ahora, cuando deja de funcionar K1, que es cuando yo he suelto el pulsador, el contacto K1 se abre. Resumiendo, aquí he colocado un motor eléctrico. Este motor eléctrico está unido al polo negativo. Para que funcione, tiene que estar conectado el otro terminal con el polo positivo. Pero se controla mediante el contacto K1. ¿Cómo va a funcionar esto? Si yo pulso el pulsador, lo primero que va a suceder es que va a alimentarse el electroimán. Va a cerrarse su contacto y, por lo tanto, fijaros que se va a alimentar el motor eléctrico y va a funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo suelte P1, deja de alimentarse el electroimán, deja de mantener cerrado a K1, que se abriría, y el motor eléctrico deja de funcionar. Ese es el esquema que voy a reproducir en el montaje de TinkerCAD para terminar la clase de hoy. Lo voy a poner aquí. Dejo de mostrar la pantalla y activo una ventana que va a ser esta. Aquí debe de aparecer el circuito de TinkerCAD. ¿Se ve? Sí, sí. Tenemos ya montada la primera parte del esquema y ahora en la segunda voy a montar lo siguiente. Tengo aquí preparado un motor eléctrico. Voy a detener la simulación. El motor eléctrico, en este caso, es un dispositivo que, cuando gira, se ve esta ruedecita moverse y aquí te indica las revoluciones por minuto al que va girando. Entonces, yo voy a conectar el terminal 1 al terminal negativo, tal y como puse en el otro lado. El terminal 2 lo voy a conectar a la parte abierta del relé, que sería el terminal 8. Y la parte común, que sería el terminal 4, lo voy a conectar al polo positivo de la pila. Hago este giro para no poner esto en forma jaleosa, ¿vale? Lo conecto al terminal positivo. Y ahora fijaros lo que va a pasar. Le voy a dar al circuito. Fijaros que el dibujo realista de este esquema es, digamos, menos claro que el dibujo conceptual de simbología eléctrica que hemos visto en el dibujo manuscrito. Ahora, fijaros, el motor está parado, a cero revoluciones por minuto. Le voy a pulsar al pulsador y fijaros, tanto en el cambio de los conmutadores como en el funcionamiento del motor. Pulso, el conmutador ha cambiado y el motor está girando, en este caso, a 17.365 revoluciones por minuto, que es a la velocidad de giro que tiene cuando lo conectas a 9 voltios. Si le conectara más voltios, giraría más rápido y si lo conectara menos, giraría a menos voltios. Entonces, dejo de pulsar, el conmutador vuelve a su posición, se abre el contacto, ¿vale? Y el motor se para. Esto sería, entonces, el control que hemos tenido sobre, mediante un electroimán, perdón, mediante un relé. Nosotros controlamos la parte del electroimán mediante un pulsador pequeñito y con la parte de los contactos, de los conmutadores, yo puedo controlar algo bastante más potente, como podría ser, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Bien, pues, esto serían un poco las explicaciones de la clase de hoy. Voy a pediros que hagáis una práctica para Tinkercad con una fecha máxima concreta, que os lo enviaré directamente, el enunciado, a través del grupo de WhatsApp. Termino la clase de hoy diciendo, recordándoos, que para ya tenéis que enviarme el trabajo del electrodoméstico. Que los que no hayáis entregado todavía la primera práctica de Tinkercad, tenéis hasta este jueves. Y la práctica que voy a mandaros hoy llevará también fecha máxima de entrega. Os pido que esta segunda práctica que voy a pedir hoy, respetéis la fecha máxima. Y que, ante cualquier duda, prefiero que me la planteéis a través, o bien personalmente, a través del correo electrónico, o bien de forma genérica, a través del grupo de WhatsApp. Pero, por favor, que no os quedéis con la duda nunca. Quedamos en esto. Venga, nos vemos el próximo día, que creo que es el jueves, y que os cuidéis. Vale, maestro. Gracias, maestro. Adiós. Adiós. Igualmente. Adiós. 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 Gracias. Gracias.